Música Acá estamos en esta fundación comprometiéndonos y tratando de hacer realidad esto de que la universidad está en el territorio escuchando las necesidades pero también acompañando a la gente. Este sería el compromiso social que la universidad tiene que concurrir permanentemente. Trabajamos fundamentalmente con objetivos muy claros que es ayudar a quienes lo necesitan. Estamos asistiendo a varias comunidades con carencias sociales, económicas, culturales y ahora con estas ofertas de la universidad que agradecemos enormemente. Es un orgullo poderlo tener a Fabián ayudándonos, comprometiéndose a ayudarnos en esta tarea que no es tan fácil porque la completamos, digamos, sin tener recursos. Venimos a acompañar todo un trabajo que hace la universidad con el programa de alfabetización Yo Si Puedo, con el proyecto de extensión de formación en oficio, aquí hoy en este caso con el tema de repostería. Venimos a comprometernos para seguir acompañando esta fundación que tiene una gran tarea social de acompañamiento a las familias del sector en donde la universidad también se compromete a hacer gestiones con organismos provinciales o municipales para acercar algunos recursos. Para La Rioja es un lujo tener la universidad que tenemos, una universidad que ofrece para todo el mundo posibilidades y nosotros justamente lo que queremos es que nuestros chicos, los jóvenes y los adultos que tienen esa posibilidad que les da la universidad puedan acceder, que por razones de escasos recursos no lo pueden hacer. Y es otro modo de llegar a la comunidad. Además son nuestros jóvenes universitarios, son nuestros docentes, nuestros docentes y graduados que se involucran en las dificultades y en las necesidades que tienen nuestro barrio y nuestro pueblo. ¡Gracias!